Hola, soy Lau Hernández y te doy la bienvenida a mi canal de Happy Pattern. En el siguiente tutorial te voy a mostrar una fórmula simple para crear estampados en Adobe Illustrator. Te quiero mostrar una fórmula simple para crear tus estampados en Adobe Illustrator, en la que podrás usar cualquier motivo que quieras. Es una técnica llamada ladrillo por columna. Como puedes ver, estos son los cuadros de repetición de estos tres estampados. A continuación te voy a mostrar cómo crearlos. Lo primero que voy a hacer es crear un rectángulo de tamaño 6 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto, y lo voy a colorear de blanco. A continuación voy a crear una figura geométrica. Voy a elegir crear un triángulo. Para esto voy a utilizar la herramienta de estrella que me permite crear figuras geométricas con diferentes cantidades de puntas. Voy a elegir tres puntas para crear un triángulo. Voy a empezar mi triángulo y después a darle color. Coloco mi triángulo encima de mi cuadrado. A continuación voy a mover el triángulo a la derecha 3 pulgadas. Voy a cambiarle de color y voy a elegir el triángulo naranja para moverlo 6 pulgadas a la derecha. Luego voy a moverlo al centro, a 3 pulgadas debajo, y voy a cambiarles el color. Las figuras que tengo en la parte superior de mi cuadro las voy a mover a 6 pulgadas debajo. Voy a duplicar uno de mis triángulos presionando en el teclado la tecla eternal y colocándolo en el medio de mis cuatro triángulos. Voy a cambiar el color y lo voy a mover a 3 pulgadas debajo. Le cambio el color y a continuación voy a seleccionar todos los triángulos que tengo en el centro. Voy a dar clic en alinear y luego en distribuir los objetos. A continuación voy a elegir los últimos dos triángulos que creo y los voy a mover a la derecha 3 pulgadas. Le cambio el color y ya tengo mi cuadro listo. Con la técnica de ladrillo puedes distribuir dentro de tu recuadro los elementos de manera simétrica. Voy a copiar el recuadro blanco presionando control C en el teclado y luego control V para pegarlo detrás. Selecciono todo y luego lo voy a llevar a mis muestras. A continuación voy a crear un rectángulo y lo voy a rellenar con mi estampado. Voy a presionar clic izquierdo en el mouse. Luego voy a dar clic en transformarlo en escala para ver cómo se ve mi estampado. Para crear movimiento en el estampado puedes mover alguno de los elementos. Recuerda que si mueves algo tienes que copiarlo igual en el otro lateral. Igual encima tienes que copiarlo debajo. Ahora voy a seleccionar todo mi recuadro y lo llevo a mi ventana de muestras. Y así se ve mi estampado. Con esta técnica puedes utilizar los motivos que quieras. Espero este tutorial te haya sido de ayuda. Comenta debajo que te pareció. También recuerda suscribirte al canal para recibir las notificaciones cada vez que tenga un video nuevo. ¡Gracias!